Activo 98.5, bueno vamos a empezar en cualquier momento, quédense se va a poner muy bien Vayan preparando grabadoras Si, ¿tú crees que vas a hacer de grabadoras, sopitas? Yo que si, va a estar muy bueno Va a ser un programa más divertido, el último que hacemos, pero un programa más Vamos a un corte y volvemos con más música, ya el programa se informe todo Bueno, vamos y volvemos Cuando son las 7.6 A ver, emula, José José No, no lo podría hacer A ver, voy a tratarlo yo Lo intentaré Voy a tratarlo yo José Enrique, lo que hacía, la técnica era ponerse de pie Tomar aire Sin fondo, sin fondo Miami, por favor Y gritaba ¡Buenos Díos! Échale Miami Perdón, ¿saben que Rulo cuando era bebé, en vez de usar pañales, usaba Tampax? Ya se cambió mucho Nunca lo habías oído el traco No, 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 pero además, además, siento yo que se desvirtuó mucho la historia porque dije Que además ya me enteré de la verdadera historia A ver, a ver, la idea original de donde salió esto, ¿cuál era? Que un día una tía, en un momento de desesperación, cuando yo era un bebé pequeñito, pequeñito En vez de pañal, como no tenía un pañal a la mano, me tuvo que poner un cótex Después de la idea que la historia fue conmigo, fue con mi hermano Les podemos hablar de mi mamá para comprobarlo Si no me crees Me alegro de mí, me alegro de mí No, 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 pero también me alegro de mí No hay una tía, en un momento de desesperación, pequeñito Se refiero a mí, me alegro de mí No, 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 pero también me alegro de mí Me alegro de mí Lo siento bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Disculpa. Gracias. 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 A ver. ¿Qué tal? A ver. en Monterrey. En Monterrey. Ah. caray. Que está bien, eh. Que probablemente sí era cierto, eh. Tampoco. ¿Qué te llama tú? Para el grado de leyenda. ¿Velados? ¿Puede ser? No, eh. Bueno, no sé. No me fiques que ellos se fueron a dar entrevistas. Ya no sé la tocada. O sea, comer cabrito todo el día, man. Andas muy grupi de moderato. No, 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 me gusta Siempre quise hacer este, así como Deadhead o algo así A ver, ¿a poco si tú no fueras el doble De Axl Rose, no tiras también de gira Para apañar Chicas Como está ahora, quién sabe Pero en sus buenos ratos Es así como el chat con Javi Para hacer el doble de Axl Rose tendría que subir unos 30, 40 kilos más Digo, para hacer dos Axels E ir por un Miss Clay Roll rojo Bueno Sí, fui, pero bien, bien Muy bonito Monterrey, mano ¿Qué tal se come, mano? Ayer me fui a echar un cabrito que todavía resiento aquí en la panza ¿A dónde fuiste, eh? Porque ya la banda local te dice De repente hace Totalmente Ya la banda local te dice que no vayas al rey del cabrito Pues fui al rey del cabrito y está bien bueno Sí, ya sabes, tortillita de harina El cabrito Es como si alguien de aquí del DF Tú quieres cargar y dices, bueno, pues vamos al arroyo Igual seguro alguien del DF Conoce uno mejor de carnitas Lo cual no quiere decir que el arroyo esté mal Exactamente Hace mucho que no vamos al arroyo Si hace mucho que no vamos, eh Gente que hoy Podría ser, eh Para terminar el día del amor y la amistad Y despedida mañana del arroyo Aunque caballeros, está siempre la embajada de Guadalajara No, pero ahí no hay Alipuz, mano Gran problema Bebidas exóticas Y sobre todo que nos hagan perder la conciencia Ahora sí, Alipuz se trata Está en la fiesta de la Ibero Ah, las comidas Pero, ay, yo ya me siento grande cuando digo esas cosas Es que te he llevado a las demás prepas A la de la Alemania Por eso es Ibero Ibero, Ibero, exacto Sí, ya nos ven en la puerta y nos dicen ¿Por quién viene, señor? No, que tú tienes veintidós ¿Qué veinticuatro? Veinticuatro Veinticuatro Yo todavía te sigo viendo de veintidós Pero bueno, ¿tenemos que ir a un corte a Miami? ¿O qué? Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos Es el último mañanero Si usted quiere venir aquí a Prado Sur 150 A darse unas delgaditas de despedida Es absolutamente bienvenida Nadie se va a poner sonso y le va a decir Hay gente afuera, ¿verdad? Sí, pero creo que vienen por la basura de la colonia No, 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 es un mañaneroide Desesperado Ahorita lo dejamos pasar Nos vamos a corte y confección Pero bueno, vamos a ir a llegar a la y ¡Suscríbete! 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 señorita. Mariana. ¿Y luego por allá? ¿Por allá? ¿Yo? Si usted es joven. Rulo. Ah, yo. Oye, Mariana nos trajo un pastelito, un cafecito. Qué rico. Muchas gracias. Oye, qué bueno, porque ya pusieron una máquina de cafés aquí en la oficina, porque son cinco pesos. Cada día que pasan son menos prestaciones. Al rato nos van a cobrar por venir a trabajar. ¿Y nuestra máquina, la otra? ¿Y nuestra máquina, la otra? Se fue, se fue, como decía Laura. ¿Ya cuánto está el agua simple y caliente? No, no hay agua caliente. ¿De veras? Vamos a tener que recurrir a la compra de un hornito. Qué barbaridad. O una cafetera. O un anafrito ahí en el leccionamiento. Ah, va, yo compro el locote. Ahí venlo bien bueno, enfrente de mi casa. En el periódico de ayer lo prendemos. Para reciclar. Ándale, sopa, si hace unos pocitos de café. Mi jorale, córrele. En pocillo, ahora sí a calentar los motores y a poner ahí el pocillito. Oye, pues mucho mañanero aquí en cabina. ¿Alguna buena memoria que tengan del mañanero, caballeros? Su momento mañanero. Alguna sección que recuerden. Clásico, favorito. Exacto. A ver, vengan. ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? Pase, caballero. ¡Que quede la banda! Ese fue el momento mañanero. Ese fue el momento mañanero. Ese fue el momento mañanero. Uno que te acuerdes. Un algún invitado. Algo para casa. Acérquese bien al micrófono. ¿Cuando vinieron los de Buenísima? Ah, sí, claro. Cuando estábamos Rulo y yo solos. Es cierto. ¿Qué es eso? ¿En internet? Sí, es cierto. Es una sesión de fotos aquí. Ah, yo me acuerdo cuando vio uno también el Gavilán y las fulanas. Sí, claro. Le poníamos la webcam en el escritorio de aquí donde están los micrófonos y Edgar agarraba y les ponía la camarita por abajo para ver las piernas. De cuando la cámara no era pica. De cuando la cámara estaba ahí flotando por el escritorio y siempre todo el mundo le ponía el periódico encima y todo el mundo hablaba por teléfono o mandaba meses de, desape la webcam, desape la webcam. Ahora, lo que creo es que ese número de Buenísima ya está en Comicastre evaluado a la par del Superman 75, ¿eh? Nah. No. No, ¿cómo crees? Oye, y luego por acá, José Enrique con su canción de Toda the Gets Brockets, la de Walking the Ocean. Siempre la ponía. Y con el gallito. Es cierto. Walking the Ocean. Además es tres cuartos, ¿no? Así como valsecito. Y no es malo. ¿Cómo no? ¿Será cierto esa leyenda que José Enrique se rentaba como cadete para quinceañeras? No sé. No sé. No creo. A ver, tú. Yo me acuerdo mucho de las aventuras de Edgar y cuando despertaban a todos los demás compañeros de la estación, ¿no? Una vez que despertaron a Olayo, ¿no? Y ese chavo, pues, se despierta y su boquita recién y echar porras, ¿no? Y no sé qué más. Estuvo chido también. Y así muchas... Yo creo que para comentar el mañanero tenemos que platicar todos los ocho años juntos, ¿no? Y no terminaríamos de platicar. Tú lo vayas desde el principio, desde que estaba Jaime Camil conmigo y con José Enrique y con Alec Cabial. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sí te tocó algún programa con Jaime Camil? Híjole. Es muy, es muy, este... Así, muy. Hijo, yo me acuerdo perfecto. Yo de los días más negros de mi vida me acuerdo cuando estaba Jaime, bueno, Alec, José Enrique y yo. Y vino Radio General, segundo mañanero. Qué tenso, qué tensión. Hacer una tensión, ver a Jaime hacerles la entrevista, sí me ponía... Digo, que tenía cosas muy chistosas, todo Jaime, pero no era igual la mejor persona para hacer ese tipo de entrevistas, ¿no? ¿Cómo no? Además, este... Bueno, sí, sí me tenía muy tenso, ¿no? Así de que habló, habló un radio, escúchala, pero aparte la segunda vez que estábamos haciendo un programa... Todavía ni se conocían ustedes, ya están entrevistando radio. No, ajá, no nos conocíamos. Yo a José Enrique lo había visto tres veces en mi vida y era el que más conocí. Así para acabar pronto. Y no conocía a José, no conocía el radio, no conocía una estación. A Jaime Camilo conocías nomás, ¿por qué nochecita? No, ya se fue. No, ya se fue después. Nosotros fuimos su primer peldaño. Yo me acuerdo que Rulo una vez se quedó solo como al mes. En su camino a andar con Sofía Vergara, maldito. Sí, no, pero entonces, en ese radio, jefe, me acuerdo que hablaba un radio, escucha, no sé si alguien la habrá oído. Y de repente le dice, Tom York traía audífonos puestos y oía lo que decía el radio, escucha. Y me empieza a decir, casi se ve ese programa, pero en inglés. What are you doing in that show? It's terrible, terrible. Get out of there. Y yo decía, no puede ser que esto esté pasando. Y bueno, creo que ese programa ya nos marcó para lo que iba a ser el mañanero durante los próximos ocho años. ¿Cómo no? Oye, ¿y nuestra mañaneret? ¿Alguna anécdota? Más que momento, sección, las Power Ballads. Ah, las Power Ballads. Ahorita vamos a poner algunas, ¿no? Sí, ahorita vamos a entrar con la onda Power Ballad. De entrada, de entrada, de entrada, yo creo que tenemos que poner a Poison. A Poison, sí, ya discutimos ampliamente que es la más grande de Power Ballad de todas. Cada rosa tiene su espina. No es la primera. No es la última. No le dio un giro al género, pero lo llevó. Pues no sé, creo que sí le dio medio una jerebilla porque le dio cierto toque campirano, ¿eh? Pero ya estaba previamente el toque campirano, ¿no? A ver, ¿con quién? Deja pensar, pero seco ya estaba. Power Ballad con Trisosa. Además, número uno. Es que eso fue lo más importante de Debbie Rose. Yo creo que... Es más, si no fuera por esa canción, pues eso sería irreleval. Eso y la parte donde Bret Michaels le pega con la... ¿Cómo se llama? Unilla. Con la peluilla. A la madera de la guitarra para crear ese sonido. De madera tan cálido. Es el que ya hablaremos ampliamente. Bueno, Julito, presenta lo que sigue. Es Dashboard y Fidelities. ¡Gracias! 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 Tú, ¿no? ¿Y luego? Ya tiene que hacer una temporada en el patio. Ja... Ja... A ver si lo podemos sacar hoy, ¿no? El último Ja... quedó de venir, pero, pues, es que, los jueves, tiene... tiene, este...facha, ahí, en un baresito, en la zona rosa . ¡Ah!, ¿no es el día que se está en los Chistocines Bar? ¡Ah,' si es cierto! Es los jueves Y la chupitos Le toca en la noche en el cuevón De Polo Polo Sí, exacto Cuevón Es que es que siempre el Polo Polo dije Me imaginé otra cosa Creo que era la idea cuando se lo puso Claro Oye, muchas gracias a todas las personas que mandaron correos electrónicos Para despedirse Vamos a seguir aquí trabajando en radioactivo Poco es que no Nos vamos a quedar sin trabajo No, hay muchas ventanas que necesitan limpiarse Los elevadores pues tienen que estar siendo Constantemente revisados Entonces aquí vamos a seguir Cumplir la famosa directriz 4 Alguien tiene que llenar la nueva máquina de café que tenemos aquí Hay muchas llantas que necesitan Armorol En fin Entonces aquí vamos a seguir chameando duro Muy bien, pues vamos con la música Y ahorita volvemos con el traco oculto del disco aniversario Muy bien, pues vamos con el traco oculto del disco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ante los retos que significa el nuevo milenio para la juventud en éxtasis. El mañanero es caldo de cultivo del nuevo talento. Llevando hasta una galaxia cercana a ti, a los máximos exponentes del escalceo sonoro. En el festival, escápate conmigo, donde el ska nunca escasea. Escatológicos. Te vas a caer cuando los oigas. Debatiendo las nuevas tendencias, los candidatos. Carreligioso con los escatólicos y escapulario. Scanners. Scanners. La simbiosis perfecta entre el más puro ska y las nuevas tecnologías. Let me tell ya. Ska vikingo desde Asgard para México a cargo de los... Candinavos. Las mejores canciones de Led Zeppelin al ritmo de tu generación con... Scalera al cielo. El color del ska tiene un nombre. Scarlata. Ska medieval con Scalibur. El violento ritmo de Scarface. Alterando tus sentidos, el ska pacheco de... Cámara. El ska más chavito con Scout. Y cerrando el triángulo del ska... Scaleno. No te vamos a dejar descansar. Scáldate las patas bailando hasta descalabrarte. Llega sin scala solicitando tus accesos al cincuenta y uno seis seis ocho nueve ocho cinco. No te scames. El ska también es cultura. El mañanero. Scarnio en tu espacio radial. Increíble. Los hombres de rojo de... El mañanero. Poder del sase u 사진 sin besides совремidad. Bueno cada día… El mañanero. El mañanero. Pero estoy basado insivis de g���ramentas de la pareja. Prueba. De dos estaban. ¡Gracias! 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 Tommy Lee, Nicky Six, Big Mars y Vince Neil, Vicente Núñez. ¡Es el Primal Scream! Que le escucharon en el Mañanero del Radioactivo, 98.5, a las 8, con 10 minutos. Ah se me olvidó como se llama, este, Vince Neil, es... 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 es Vicente Núñez, no? Vince, Vince Warden... no, no me acuerdo. No me acuerdo. Serafino Ferrano era Nicky Six, no? Sí. Sí, sí... Y él si se cambió legalmente el nombre de Nicky Six, en elyszardito. Sí, exacto. Pero porque es que como ya leí Derpez, en el libro oficial de Monfeí Cruz, Te puedo decir que Se cambió el nombre No por artista Sino por romper con su padre Odeaba a su padre Que lo abandonó Y chavito Y entonces dijo Me voy a poner otro nombre Nicky Sips Interesante la vida de Nicky Sips ¿Cómo no? Un sujeto que estuvo En la famosa línea plana En Flatline Sí Sí estuvo muerto un ratito Un sujeto que sí le tocó Ver el túnel black Sí ¿Sabes qué pasó? Y que le pasa a mucha gente Que se inyecta cosas Cuando dejan que alguien más Los inyecte Están tan mal Tan mal ya Tan hasta el queque Que dicen Algún cuaterrón No pues inyectame tú Ya en la onda Entonces ahí Se les pasan las Las dosas por un poquito Y vamos No, qué gacho Es horrible No, la historia de Motley Crue Está lleno de eso Sí No, este Por ejemplo Vince Neil era un Completo este Seductor Así que se subía A un avión Y al fin de momento Ya estaba con la azafata En el baño ¿En serio? Así, pero Que no había mujer Vince Que no había mujer Que se le resistiera Pero todo el tiempo No era de La vez que se subía al avión No, era De a tiro por viaje De a tiro por viaje Que también sufrió mucho Vince Neil tuvo una hija Llamada Skylar Que por desgracia Falleció de cáncer De cáncer Antes de que él sacara Su primer álbum Por lo solista No, si está cañón ¿Ya lo acabaste el libro? Ya lo acabé Muy bueno Oye, eso Cuéntanos Lo del hotel Este No me acuerdo Empezó a incendiar El cuarto 311 Las cortinas Además El fuego se empezó A propagar Por todo el tercer piso El cuarto Y empezó a consumir Todo el hotel Y de repente Pues todas las personas Lógicamente En 14 de febrero Pues ya está Bienísimo No, en 14 de febrero Los hoteles de paso Si es de que Ayer hablábamos Que hay cola Hay cola en los hoteles de paso Bueno, generalmente Si es de que entras Y todavía te toca El colchón caliente No sé, Sofita Tú vas a tu cuenta No, yo vivo solo Este Pero bueno Toda la gente Se empezó a salir del hotel Y entonces ya Para evacuarlo y demás En lo que los bomberos Apagan el incendio Y de repente Empezaron a ver Las cámaras de televisión Y los periodistas Con sus cámaras también Y micrófono Y prefirieron Regresarse al incendio Que A quizá toda la gente Que estaba saliendo Dijeron No, mejor me quemo Con las llamas Sí, todos nos iban a quemar Exacto Ah, está buenísimo Ni hablar, mano Ni hablar Pero bueno Nos podemos reír Porque no hubo ni heridos Ni nada Exactamente ¿Con qué nos vamos, chaparrones? Esta, esta La escujillo, mano Espérame Espérame Que el Miami Está haciendo alquimia Para ponerle el segundo Teléfono en cabina 516-68-985 Correo electrónico Mananero Arroba Radioactivo Punto Com Punto MX Qué buena rola Por más que le doy Vueltas al asunto No se me ocurre Una canción Mejor que se haya grabado Durante los ochentas Qué buen disco Prince When Doves Cry Qué buen disco Del Purple Rain When Doves Cry Este es Prince And The Revolution Del disco Purple Rain Y la que sigue Se llama Pitches Y lo que escuchan Es una canción Que se llama Desde Berlín Via Estados Unidos No, más bien al revés Que verdaderamente Te quedas a disfrutar La ciudad Un paraíso vacacional Repleto de colorido Y sabor Villa Guapa El oasis sudeño Donde vivirás al máximo Tus emociones En estas vacaciones ¿Qué tal un poco De turismo y aventura? La prepa cinco Te invita a la quema Del bujo Sus tradicionales Nevatadas Con saldo rojo Talleres de bombas Molotov Asalto al autotransporte Urbano Y natación En la alberca De agua verde Sin gogles O las maravillas Arqueológicas De la casa Del doctor Alberto Pues dicen que es la casa De un doctor Que está enfrente De una escuela Y a la salida Sin quesadillas Con toda su familia Y luego le dan tour Ahí a los niños Por la casa Porque tiene cosas Así súper extrañas ¿Te gusta la trova? ¿Ya te cansaste De pescar salpullido En Chacagua Y besuquearte Gringos borrachos En San Miguel de Allende? Lo que te late Es el turismo cultural No busques más En Canal de Miramontes Está el jardín De la filosofía Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Pues hay unos muñecos Hechos con botellitas De cloro Y todas traen Como frases De esas que sí te llegan Y de hecho Un día salió En Ciudad Desnuda Y todo Para amantes Del diseño urbanista Villa Guapa Cuenta con caprichosas Maravillas arquitectónicas Como El castillo De Juguetivici La miscelánea En forma de helado invertido Y la casa chuenca Sí Dicen que ahí Vivía el loco Valdés En busca de una picante noche De regentón salvaje ¿Qué tal una vueltecita Por el tradicional Naked City Bar? O el nuevo Rocoticlán Sur Una del nuevo sonido Villacloaca Villacuapa Donde la mujer Es guapa Ningún viaje Está completo Sin un poco de shopping La villa rica De la veracuapa Cuenta con esa meca Del comercio internacional Un lugar donde el término amigo Adquiere una nueva dimensión Hola amiguita ¿Te enseño tu talla? Hola amigo Pásale ¿Qué talla te enseño amigo? Compromiso Pásale amigo Pásale amigo Ven amigo Ven amigo Aquí tenemos las mejores camisas Amigo Pásale amigo Las mejores precios Pericuapa No olviden pasar por el puesto A23 De Pericuapa Ya tenemos discos Del noveno aniversario radioactivo El nuevo de Korn El compilado radicalmente activo Y las nuevas corbatas De los Looney Tunes En estas vacaciones Villacuapa Donde la mujer Es guapa Ven Ven a Villacuapa Seguro te quedas Villacuapa Pues sí Pero te quedas sin estereo Sin llantas Sin castellos Guapa Villacuapa No, I Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué se atirió? ¿Qué se atirió? ¿Qué se atirió? ¿Qué se atirió? Yo soy muy chiquito. ¿Algodón? Alguadón. Ajá. No, aguadón no. No, no, no. Ya cuando las chicas usan calzón de buzo y aparte aguadón. ¿Qué se atirió? No. 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 No te pregunto qué música pusieron en el Miran porque seguro es la misma de hace siete años. Ah, sí. Pero, pero a ver, dinos. Es que, pues, pantalón de mezclilla y una boda sin mangas. Sí, sí. La onda sin mangas. Pegadita. Y ahí está Michelle en una cama en su tanguita. Michelle, una pregunta, y disculpa que seamos tan indiscretos. Cuando te duermes boca abajo se apachurra un busto talla... Treinta y cuatro, B. Bravo, bravo. La medida oficial. Muy bien, Michelle, este, pues estos micrófonos son tuyos. Gracias. Entonces nada más quieren una nalgadita. Pues una, o dos, o tres, ¿no? Estaba abrazado. Una sinfonía de nalgaditas. Este, una. Toca la vikina. Una nalgadita. Lo que pasa es que estoy llamando al celular. No sé si se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ahí les va. Va. ¿Se oyó? Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Yo creo que la palma abierta tiene que ser más así, más... Más fuerte. Por favor. A ver, ahí va. Esa sí se oyó. Se oyó más. Se oyó más. Se oyó con mucha nitidez, pero bajo el volumen, pero estuvo muy bien. Gracias, Michelle. No, a usted. Pero sí conseguimos el efecto carne contra carne. Piel a piel. No, oigan, este, pues que les vaya muy bien. Este... Pues que le vaya al chac. A los cuatro, no a los cinco, incluyendo en Miami. No saben, pero es de extrañarse. Les quiere bastante. Muchas gracias. Pero, digo, a ustedes tampoco se preocupen. Igual un día viene gente como nosotros a hacer un programa, ¿no? Igual un día van a Plaza Loreto y estamos atendiendo ahí en el Cinemex. Igual un día uno de nosotros les va a dejar nuestro currículo. Sí. O van al mix-up de aquí de Parmas y yo soy el que les vende discos. O van al McDonald's y estamos el sopitas y yo con nuestras gorras. ¿Qué le doy, joven? Ajá. Oye, pues gracias por llamar. No, gracias a ustedes y pues cuídense mucho. Vale. Bye. Adiós. Bye. Ay, Michelle. Ay, qué buena voz. Ah, Michelle. Sí. Creo que vino ayer Michelle, ¿no? Ah. Ah. Ya pude ver más clara la imagen. De la nalgadita. De la nalgadita. De la nalgadita. Sí, caray. Y ahora sí, te formaste un dibujo mental. Mucho más definido. ¿Dedicado a Cha? ¿Dedicado a Cha? Bonnie Talks. Sí, sí, sí. Sean. Malcolm John. Bon Scott. ¿Cómo se llama el bajista? Es que han tenido como seis bajistas. No importa el bajista. Sí, sí, sí. No, son como los hermanos y... Y Bon Scott. Y Bon Scott. No, Bon Scott no. Es... Brian Jones. Sí. Brian Johnson. Brian Johnson. Brian Johnson. Es que Bon Scott era el original, hermano. Exactamente. Se murió trágicamente. Bueno, tenemos aquí una Mañaneret. Venga, 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 acérquese mi micrófono. Quería darse unas nalgaditas, si no me equivoco. Ah, claro. Nalgaditas. 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 Entonces, lo que vamos a hacer es acercar el micrófono a la zona del conflicto. Glúteo. Que es el glúteo. ¿Cuál va a ser, el izquierdo o el derecho? El derecho. El derecho. Va a ser el glúteo derecho. Ok. Acercamos el micrófono. Se ha quitado los guantes para lograr un mejor efecto de sonido. Levanta la suave, levásela un poquito. A ver. Ese pantalón de pana se acerca al micrófono. Yo quiero oírla. Es que creo que tienes que poner así para que veamos todos la nalgadita. Claro. Cómo vibra. Venga. A una por lado. ¿Qué parece? Una, una, el sopita es una para Julio y para mí, ¿no? Ah. Ok. Ok. Dos, tres. Ah. Una, una, una. Y vamos a ver la del otro lado. Ah. A ver, ahora si no hay mucha molestia, ¿podrías darte una mientras dices mi nombre? ¡Sopita! Ya lo dejamos, ¿no? Ya lo que sigue Oye, Sopitas, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? Perdón, perdón, perdón ¿Alguna vez has estado con una mujer que te diga Sí, Sopitas, sí Sí, Sopitas, sí Yo, yo, este Yo puedo hacer todo Bien, ahora creo que sí estamos todos ¿El cha? Siempre listo ¿Rulo? Aquí estoy ¿Sopitas? Sí, señor ¿Javier López Chabelo? Hola, cuates ¿Julito? ¿Julito? ¿Alguien sabe dónde se ha metido, Culito? Ahí viene Esa es su nube de humo Sí, perdón, es que estaba quemando unas piñatitas Ubícate, Culito Si quemas, quema donde no contamines a los demás Limpia tu aire de toda la basura Escucha Radioactivo No lo saques ¡Van! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 argentino. Se los trajeron de gira completa. Sí, sí, sí. Sí fueron importantes Radiohead para este programa de muchas formas, ¿no? Sí, de muchas formas. Los fuimos a ver. Garbage. Garbage. Esos que vinieron, la vez que vino Garbage sí fue también así. ¿Sabes? Estábamos José Enrique y yo. Gillette. 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 Ahí tengo la foto. José Enrique y yo y Gillette. No, con la que cantaba así señalándome. Short Dick Man. Oye, hablando de cantar caballeros, creo que es momento de... Interpretar esto, ¿verdad? Por última vez. Venga. Venga. Con las palabras. No los veo aplaudiendo. Y dice más o menos así. Me encubó ni la tele me atrae. Vivo atado de piernas y brazos. En mis cuadernos su nombre. En mi cuarto su póster la amo. ¡Wow! Es un bello de la tierra, la luna. Su cabello, su piel, su figura. Escucharla cantar es un vuelo especial, mi locura. ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, vikingos! Enamorado de Britney Spears, alucinado con sus blue jeans. Enamorado de ella, de una superestrella, trastornado con Britney Spears. ¡Venga, vikingos! Enamorado de Britney Spears, mi vida gira en un compact disc. Enamorado de ella, de una superestrella, deslumbrado por Britney Spears. Y la pienso toda la semana. Y me imagino que me extraña y me ama. Escuchar sus canciones me levanta pasiones del alma. ¡Wow! ¡Wow! Me he grabado cada movimiento. Me he tatuado su nombre en mi cuerpo. Me trastorna, no sé. Ella es la reina y yo el mandigo del cuento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Legendario! Enamorado de Britney Spears, alucinado con sus blue jeans. Enamorado de ella, de una superestrella, trastornado con Britney Spears. ¡Ey! Enamorado de Britney Spears, mi vida gira en un compact disc. Enamorado de ella, de una superestrella, de una superestrella por Britney Spears. Tío, adelante. Gracias, México. Gracias, totales. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No están hartos de que intenten venderles espíritus y valores inexistentes en vez de que les hablen con honestidad? Y les digan compren mi coche, beban mi cerveza, usen mis condones o escuchen mi programa. ¿No están hartos de ser un público objetivo? ¿No están cansados de ser una variable demográfica? ¿No están hartos de las campañas de expectación? ¿Dónde quedó la publicidad directa y honesta? ¿Qué programa matutino tiene Soponcio, Jajajajavier Sonrisa y la sección del Hombre Araña? Además de apariciones semanales de Jordi Soler. Honestamente, El Mañanero. Escúchenlo. Del rating depende nuestro salario. ¿Qué programa matutino se atreve a decírselos? Honestamente. El Mañanero de Radioactivo 98 y medio. A ti que... El Mañanero de Radioactivo 94 y medio. El Mañanero de Radioactivo 95 y medio. Tre즈apel. ¡��가 venir desde el reto! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 De un disco que sea Misterio igual que la canción que acabamos de escuchar, esto es The Flepper, aquí en el Mañanero, el último Mañanero, 9.7 en la Ciudad de México. Y este fue el último disco donde nos acompañó el guitarrista original de The Flepper. No, y fue el tipo de eso donde me acompañó De flepar de mi vida ¿Ya no entraste al primero con Vivian Campbell Al Adrenalize? No, ya Es divertido también Ya está, muy viejo parece ¿Ya vieron quién nos vino a visitar, hermano? ¿El Golfo? También El Golfo también Oye, estoy en la patrulla, Golfito Sí, yo ya también me despido de la patrulla Pues vamos a poner un negocio, ¿no, Golfo? Así es ¿Cómo eres para hacer tortillas? Ya quedaron por ahí algunas cosas Para hacer tortillas ¿Qué puede ser? También soy más efectivo para poner caso Ah, ok Pues creo que sí podemos poner un buen changarro ¿Se lo están enalbureando o no? No, para eso está el maestro aquí ¿Qué onda, mi Giot? Ella me regenera, ya no soy tan alburero como antes ¿Qué pasó? No, desde que eres cineasta Pero eso es un mito Es un mito Ah, yo también me voy a dedicar al cine Voy a ser gerente de Cinemex No seas payaso Oye, bueno, mucha gente se acerca a nosotros y nos pregunta No, que por qué se va a acabar el mañanero Que por qué, que no sé qué La verdad es que Bueno, permíteme, permíteme un pequeño paréntesis Uno, este, por nuestra edad, esto es como menudo Entonces, ya cumplimos los 15 años Y se acaban de dar cuenta ya en Recursos Humanos Cacharon nuestros papeles falsos Que nos cambiaron la voz Este, y pues ya, esa es una razón Pero, pero, así una Pero eso se pudo haber Pudimos haber Hacer guaje al edificio Exactamente La verdad es que no hay muchas razones, ¿no? Es, es, no hay muchas respuestas Sobre todo No nos pregunten Nadie Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato Y para que se vayan acostumbrados al nuevo formato ¡Gracias! 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 ¡Qué temprano es su programa, Manu! ¡Y qué tráfico hay para llegar, eh! Me imagino que todos los invitados le dicen lo mismo Sí, un poco, un poco, Javier Pero nos da gusto tenerte, Manu Fíjate, hasta que conozco al Giotes, Manu ¿Qué onda, mi Giotes? Qué bien alimentado se le ve últimamente al Giotes, ¿verdad? ¿Que está dejando el cine, Giotes? Pues, este, sí Realmente mi nueva transformación La plaga es increíble Sensaciones nuevas, me imagino Compartir cosas con los amigos también ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, Giotes Te voy a contar un chiste A ver, cuéntame un chiste ¡Mamá, mamá! Le dice el niño a su mamá Es que estoy medio dormido, ¿eh? No traigo la gracia del cielo Porque, pues, siempre son grabados Y es en el cabaret de noche Pero dice ¡Mamá, mamá! ¿Cuándo vamos a dejar de comer mayonesa? Entonces el niño le responde a su mamá Digo, la mamá Le dice al niño, ¿verdad? Porque él le estaba preguntando Y entonces ella le dijo a él así Cuando le respondió, le dice Pues, ¿cuándo se le seque el grano a tu abuelita, hijo? ¡Sí! Fíjate Yo pensé que alguna vez tuve algún chiste malo, ¿eh? ¡Sí! Pues fíjate A ver, cuéntate uno mejor, Giotes A ver, cuéntate uno mejor, Giotes Cuéntate uno mejor, Giotes Este, no, que sigan Creo que tienen uno mejor Porque, este... Es que ahora sí están muy malos Es cierto es que mis guionistas No funcionaron el día de ayer Porque era catorce, mano Se fueron todos con la novia Dice uno ¡Mamá, mamá! En mi escuela me dicen que estoy como Bon Jovi ¿Cómo como Bon Jovi? Y le dice la mamá No te preocupes, hijito Voy a ir a ver eso al colegio Le dice el niño No, mamá It's my life Muy buen chiste, Javier Gracias, gracias No, hombre Quédate que llega... Cuéntame, bueno, que hasta el mismo Javier se reía Quédate que llega otro niño, ¿verdad? Con su mamá Y dice ¡Mamá, mamá! La escuela nadie me hace caso, mamá Mamá, no te vayas Mamá Mamá ¿Dónde estás? ¡Javier! 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 Un gusto, Javier, que hayas estado aquí No, hombre, un placer Pues muchas felicidades, mañaneros Yo les hablo para cuando quiera que me laven el coche, ¿eh? Gracias, gracias Átenle Gracias, gracias, ¿eh? Hasta luego, un placer ¡Javier! 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 ¡Gracias! 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 Los arqueológicos, visite las ruinas de El Autocinema, Acrópolis, Escatorama, El Cine Apolo y Showbiz Pisa Fiesta. Ciudad Satélite. Viva el turismo extremo con sabor a Barrio Bravo en Asaltamónica. Fila del robo a mano armada y la caligrafía con pintura en aerosol. Para la reina del hogar, Ciudad Satélite tiene exclusivos comercios donde puede quemar el aguinaldo y sentirse en Rodeo Drive. Mundo E. El pasar de Norte, el pasar de robas verdes y el único lugar cerrado donde no es de mal gusto usar lentes oscuros. Plaza Satélite. ¿La familia se aburre con tanto capitalismo? Pero Satélite les ofrece exquisita trova contemporánea en El Zafo Cancionero, lugar que vio nacer al literato urbano Delgado Fernandillo. Tienes que tirar al norte, hermano, ver a un norte más urbano, al norte de la ciudad. Pero, 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 aguarden, sus vidas tomarán un nuevo sentido cuando contemplen con sus propios ojos la majestuosidad, la belleza, los colores, el sucio concreto descarapelado de las Torres de Satélite. Patrimonio cultural y arquitectónico de la humanidad. Esta novedad de siete ciudades satélite, el punto de encuentro de la élite. Por eso hay muchas cosas más, ven a Satélite Navidad. Fija, el globo amarillo. ¡Cómele bien! Pues después de ocho años, ocho años, siete años y medio al aire, es el último mañanero, yo creo que el secreto se puede revelar, la morza del Zopitas. Quien falleció en realidad el once de noviembre del noventa y nueve. Y aquí el que tenemos es un... Y nos fuimos a Iñacuapa a buscar a un niño que se pareciera mucho a él. Exactamente. Zopitas, donde quiera que estés. Gracias, hermano. Oye, Zopitas, ya después de tantos años, hermano, ¿cómo te llamas? Que nunca me has dicho, ¿eh? Zopitas. ¿Y tú, Cha? ¿Yo? Facundo. ¡Hijo, qué nombre tan... ¿Por qué crees que me dicen Cha? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Rulo. ¿Rulo? ¿Así, bien intacto de nacimiento? Sí. Rulo. Ah, fíjate. Obrero del micrófono. ¿Y tú? Nunca sé de cómo te llamas. Ah, yo soy el nuevo. Ah, ¿pero cómo te llamas? Julio. Ah, órale, ¿tú te llamas Julio? Sí. Ah, está bueno. ¿Qué tal? ¡El Golfo! ¿Cómo se llama El Golfo? El Golfo, dile, por favor. ¿Cómo vos tocabas? ¿Cómo se llama El Golfo? ¿Qué hacen los enlaces? ¿Pero cómo te llamas, Golfo? Me apellido Corona y me llamo Evarista. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué valor! ¡Miami! ¡Miami! ¡Me llamo Orlando Pajarito! Exactamente, eso pasa. Voz de locutor, voz de locutor. Ayer pusimos al Miami cantar Maña Nerecha. Y cantó con voz de locutor. Bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Miami! ¡Miami! Así con la... Apenas abría la boca, ya sabes, para hacer el sonido más así. ¿Verdad, Miami? Sí. Hijo. Hijo. Ahí. ¿Nos vas a extrañar Miami? La neta, la neta. No. No, porque cuando vayas al Carl's Jr., ahí vamos a estar para atenderte. A él, el borrego viudo, va a llegar a ensayar en su coche y va así corriendo los ojitos. ¿Qué pasó, joven? ¿Cuántos va a querer? Nomás estaciones y así en batería, le voy a decir yo. Se pasa que Julio va a ser los que están parados, hay como sospechosones en la calle. Ya que llegas a estacionarte, llegan y nomás... Y ya que te bajaste el coche, pusiste el seguro, el bastón, quitaste las llaves... Joven, lo molesta, se lo hace tantito para adelante. Ya sabes. Y ya nomás llega Julio así a recoger. Van a ser 10 pesos, güero. ¿Por qué? ¿O qué? Si es la calle. Pues sí, joven, pero aquí le echamos ojito. Mejor a que esté robando, Julio, la verdad. Exactamente. Mucho mejor. Ahora le... Le deja más al país. Ahora le digo. Bueno, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Ustedes están escuchando el último mañanero de Radioactivo 98.5. El último, 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 último. Último. Ya quedan, ¿qué? 20 minutos. Oye, me preocupa que José Enrique no se ha comunicado para acá, ¿eh? Ah, igual tiene esta enfermedad que tiene ya hizo que se le olvidara la llamada. La calle, hermano. No, pero sí se debe acordar de los amigos, de los muchachos. ¿Quién sabe, eh? Maru, por favor dile a José Enrique que tiene que marcar, hermano. Miembro fundador de este programa. No, 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 no. Orgullo nacional. Orgullo nacional. Exacto. De hecho, están viendo, se hacen su cara en el ajusco, hermano. No, es como más el teposteco de José Enrique ahí. Sí, el teposteco con la cara de José Enrique. Está bien increíble. Y el camello de Camel. No. No. Estos son los Valle de Femmes. La canción se llama Blistering de Son. Te escuchan en el mañanero de Radioactivo 98.5. 9.33. 9.33. El mañanero de Radioactivo 98.5. 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 ¡Gracias! 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 Tú que subiste dentro del carro ¿verdad? Cuando el famoso concurso de... Fuiste en el segundo lugar ¿no? Fui tercero Te quedaste dormido ¡Qué coragio! ¡Qué coragio! ¡Bueno! Y decías ¡No! ¡No estoy dormido! Y decías... ¿Cómo fue el orden? El orden de descalificación Fue primero la chava ¿no? La del pañal Ella fue al revés que yo Luego cayó usted rendido caballero Ya hasta el tercer día a las 54 horas algo así me quedé de jetón Mira el equipo de producción ¿Qué onda mi mozo? ¿Cómo están, Piz? Muchachos, un gusto ¿Cómo estás, mañacón? Qué buena camiseta, Piz Trae al famósimo Alfred D. Newman ¿No? De la revista Mar Ven, ven acerca Desde hace años al mañanero Desde hace seis años ¿Seis o más? O sea, cuando estaba José Enrique y yo Sí, y este, me tocó cuando se salió José Enrique En su último programa también Hace un buen ¿Cómo no? Yo no me acuerdo del último programa de José Enrique ¿Cómo fue? Pues hasta lo vi gritar, este, buenos días Así, de su última vez Ya, este, le trajeron unas amigas de desayunar y todo ¿Cómo, cómo, qué? Sí, no, no, no No, no, le trajeron comida para que desayunara unas amigas Así como hace rato invocamos a Maru para que le insistiera a José Enrique de que llamara Maru, apaga el radio en este momento Ahora sí, cuéntanos, ¿se desayunó a quién? No, este, de hecho hasta tengo una foto tuya desayunando ¿También tú, no? No, se ve, se ve que eran otros tiempos Sí, no, era, era, no había tantas presiones de enfermedades Había, había más libertad en las caninas ¿Qué un día fue, no será, verdad? Oye, tenéntenos por acá a uno de nuestros, a uno de nuestros concursantes del programa Radio Escucha Platino Sí, no, hombre, ese es valiente, muchacho Saluda, saluda al público Tú vienes muy seguido por acá Sí ¿Cuál es, cuál ha sido tu mañanero favorito? Así, el programa que más has disfrutado Es que ahí va El día que les habló una chava y le cantaron Luego, luego te encuentras gente en la calle que te dice Oye, el día que habló una chava y se la contorrieron y estuvo bien bueno el programa Y tú, no, no, sí, ese día Fue así como, fue así como 14 horas, la verdad, ya no me acuerdo Uno que me acuerdo mucho fue una vez que me regañó Julio Estaba con Zamora Porque había abierto correspondencia de mi novio Luego Zamora se dio cuenta Pues es que es un delito federal también Sí, más que nada lo hacíamos porque tú no te metieras en problemas Me estaba poniendo el cuerno No, pero ahí sí se vale Luego, hay una mañaneret por acá Venga, mañaneret Híjole Tengo que hacer la pregunta obligada Si tuviéramos que poner un número y una letra que te identificara, ¿cuál sería? ¿En qué? Un número y una letra 40C ¿40C? No Delicious Yokes ¿Puedo poner un saludo? Sí A mi amigo Jairo Que nos escucha, él es un mañanero de corazón ¿Ah, sí? Sí Y en su honor, te vas a quitar la blusa ¡Bravo! ¿No? ¿Por qué no? Un flash ¿Un flash? No, mi Joseph No Flash, flash ¿Adiós? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, le hago Es el último flash que puede haber en este programa ¿Qué pasa si se pasa de historia? ¡Qué despedida! ¿Por eso qué mejor despedida es que? Si fuera Chabelo sería la catafixia esto Ya tienes tus regalos Pero Además el Sopitas tiene una camiseta De edición ultralimitada De este programa Lo que hay que hacer para llevarse la casita Es ponérsela aquí ¿Qué tiene? Te la cambia así ya rápido In and out como las hamburguesas ¿Algún programa favorito? Por acá, por acá, por acá ¿Cómo te llamas? Sergio Cuéntanos Sergio No pues este Más que programas Era cuando estaba la Bueno hace poquito Que fue el que se ofrece Ajá Y pues yo de babotas Entonces di mi mail y todo Y ya después me llegaron así Varias ofertas de chicas y todo ¿En serio? ¿Y conectaste algo? Pues sí, sí, sí llegué a conectar Pero este ¿Llegaste a primera? Sí, sí ¿A segunda? No Ya a segunda ya no pude llegar Porque O sea Al principio te mandaban mails Y todo y sí estaba chido Pero Pero espérate ¿Cómo? ¿Cuál era el problema? ¿Qué se te ofrecía en ese momento? Ah pues que buscaba novia Y entonces llegaron mails Entonces me llegaron así un montón de mails Y todo Y este Pero pues nada así concreto Así puro Puro fripo Así Es decir Ah un saludo a mi hermana Que me está escuchando En lo que siento Hablando de frizz Hablando de frizz Y además es de las del sexto O sea de las del séptimo Por desgracia ya no hubo No hombre Con su finísimo acabado color Plata 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 mi rubro Plata Ya rápido 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 Así caliente Como las inyecciones ¡Bravo! ¡Ya, póntela! ¡Me estás poniendo nerviosa a mí! ¡Póntela, póntela! ¡Ya hasta a mí me dio frío! ¡Bravo! ¡Bravo! El mañanero su zapato You show us everything you've got You keep on dancing And the mood gets hot You drive us wild We'll drive you crazy You say you want to go to spin The party's just begun We'll let you in You drive us wild We'll drive you crazy You keep on shouting You keep on shouting I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day You keep on saying you'll be mine for a while You're looking fancy and I like your style You drive us wild You drive us wild We'll drive you crazy You show us everything you've got You show us everything you've got You show us everything you've got And party every day And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night Eso se llama rock and roll all night Y es The Kiss Lo escucharon en el mañanero De Radioactivo 98.5 Edición final Exacto Oye, este Pues hay muchos correos electrónicos Que nos han estado mandando Desde ayer Hoy han llegado Muchisísimos La verdad es que Yo me siento muy conmovido Por todo Todo lo que nos ponen Porque muchas veces No se nos ocurre O sea, nosotros Estamos aquí Cuatro nerds Haciendo nuestras cosas Tres nerds No me incluyan en su club El fundador de la sección de cómics Ahora se quiere salir, ¿no? Perdóname, Rulo Pero no son simplemente cómics Te lo he dicho Mucha de esas arte secuencial No sé si la palabra arte Te diga algo Pero bueno Este Y se nos olvida que hay De repente mucha gente Escuchándonos Y ahora que nos vamos Bueno, pues Resulta conmovedor Ver que Que nos hemos vuelto Pues compañeros y amigos ¿Cómo no? Muchos que Que ni siquiera hemos visto en persona, ¿no? Sí, muchas gracias A toda la gente que nos ha escrito Contándonos sus experiencias en hospitales Y cosas así Que es un aliciente, ¿no? Levantarte temprano No es este No es fácil Muchas veces Ay No, a la larga Maldita sea Te sientes cansado todo el día Es de verdad No, no te sientes cansado Sientes que te mueres Así de que dices De haber salido mejor No nazco La vida es bien distinta Vista desde las Cinco y media de la mañana Y de repente recibes Este Un Un mail De gente Que te dice Bueno, me hicieron muy feliz el día O Son un motivante Para Para seguir haciendo mis actividades Con gusto y tal ¿Sabes qué es buenísimo? Que la mayoría de los mares Que llegan de chicas Son así de Ay, mañaneros Es que me venía riendo yo Zora en el coche Y todos me vean Como esta loca ¿Qué le pasa? Muchas de esas Muchas de esas Además, como decíamos ayer El programa Este Nosotros ponemos una parte Pero La más importante La ponen ustedes Y no No es así de De darles por su lado ¿No? Sino que De verdad Este es un programa Que se volvía Muchísimo más interesante Cuando abríamos el teléfono Y Y ustedes nos contaban Sus experiencias O O nos daban sus opiniones O nos daban su punto de vista De verdad No es decir No, es que sin el público No sé qué No, este programa de verdad El público ponía La mitad o más ¿No? Es decir Se nutrían Se divertían Yo creo que Más ustedes Con ustedes mismos Que con nosotros Aunque nosotros Somos parte de ustedes mismos También En fin ¿No? Canciflé gacho Sí, gacho Ya al final Pero lo demás No, no, es más Es más Si dices ahorita Gracias Totales Te la sacas Gracias Total Ahí está ya No estuvo tan grave Pero bueno Oye, pues también Pues a nosotros Nos tocó ser así Que ya Digamos que El último equipo De este programa Pero como decíamos hace rato Pues ha habido muchas personas Que han pasado por aquí Claro Ha estado este Pues obviamente José Enrique Fernández Estuvo Ale Cavial Estuvo Jaime Camil Anayeli Estuvo Hugo Villaseñor Ricardo Zamora Edgar Navidad Aguilera El Paella Hugo Villaseñor El Quiotes Sonia Sonia El Gabo Polo Tobón Polito Que operó durante mucho tiempo Paco Padilla También fue operador En una época Que anécdotas nos dio Polo Tobón Se le saluda Polo Tobón Y su amigo Y su amigo chiquito Yo cada vez que paso Por ahí por la calle De Mariano Escobedo Que es donde ahora Labora Polo Tobón Me inclino con respeto ¿Cómo no? Hola ¿Qué pasó mi Julio? Bueno Quise decir Más bien El tiro Autogol Bueno Siempre he sido muy mal Bueno Más bien Me acuerdo De las leyendas De Polo Tobón Pues pasó mucha gente Por el programa ¡Burlémonos de Julio! Bueno Para mí también ¿Qué Julio este hombre? Pues es que no pensé Lo que estaba diciendo Pero Hasta salió del alma Chafán ¿Quién más? Grosty Este Helen Olayo Olayo Que aquí empezó Haciendo voces Vivis Bodger Lavero Este ¿Quién más? Es que pasó muchísimo Se van a dar reglas A la Vero también A Lucia Méndez Y a Victoria Rufo No, pero Vero la operadora Ah, a ver Verito así, gracias No, Vero Castro Maribel por hablar Y colgar tantos días Maribel Guardia ¿Cómo no? Bueno, yo así En especial En especial En especial A mi mamá Porque era como Era como del programa Me levantaba Era como la productora Me levantaba Me ponía mi lunch Se encargaba de que me fuera Muchos, muchos años Ah, en una época Aquí también nos despertó A todos mi mamá Cuando nos hacía cafecito Sí, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Yo, yo Este ¿Quién más? ¿Quién más? Pues es que sí ha sido Ocho años de historia Ocho años de historia A todos nuestros invitados Exactamente Pero Como decía Gracias por la música Es que ponemos una rolita Y regresamos ya A despedirnos bien, bien A decir adiós, tío Órale Bueno Una rola Aimo Ah, ¿verdad? Híjole Qué vomita Aguántense Poison Every rose But I guess That's why They say Every rose Has its own Just like every cowboy Sing to say Say it's own Every rose Every rose Has its own Yeah, it does I listen to a favorite song Playing on the radio Where the DJ said Love's a game of easy call And easy go But I wonder Does it know Has it ever been like this And I know That you would be here Right now If I Could have let you know Somehow I guess Every rose Has its own Just like Every night Has its own Just like Every cowboy Sings a sad Sad song Every rose Has its own Though it's been a while now I can still feel So much pain Like the knife Clutch to the moon Is But the sky That star Remains Like the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Filosofía nos tomó como dos horas, pero concluimos que esta era la mejor powerbala de todos los tiempos. Sí, hasta filosofía zen hay en esta letra de Bret Michaels. Cada rosa tiene su espina, muy cierto. No, deja tú su espina, sus espinas, mano, más de una. Ahí se complica la cosa. Pues ahora sí, chaparritos. Está bueno. Bueno, yo no he dado mis agradecimientos. Quiero agradecerles a mis papás y a la Denise. Ay, chaparrito. Bueno, pues yo más que nada me gustaría agradecerle a mi mamá, Alejandro, José Lo Fernández, a José, a Fernando Reyes, a don Vicente Fox por haber venido a esta cabina, a Martita Sagún, a don Porfirio Muñoz Ledo. Todas aquellas personas que han colaborado de cierta manera para que este programa haya salido adelante. Sobre todo que tiene algún cargo que te puede resultar beneficioso en un futuro. No, no, lo hago de corazón. Mira, con el corazón en la mano. A Pedro, a Carmen, a Javier. Y bueno, yo doy gracias a la vida. Gracias a José también. Que me ha dado tanto. A José bien especial. Que José es como el original prankster. Exactamente. ¿No? A la mamá del chá por tanto lonche que nos puso. Porque señora, ya que entre nos, yo si le daba unos llegues a lonche. No, yo creo que fácil, fácil, fácil. Así, entre mordidas, me debe haber comido unos 30 sándwiches. Ahora señora, no es porque seamos metidos, señora, pero el chá nunca se comía la fruta. No, pero yo de verdad, mi mamá, que, o sea, fuera de todo lo que pueda ser que ella me trajo, no, me levantaba. Y eso sí, se agradece mucho, o sea, se esforzaba por levantarme, pero durante años. Y me regañaba cuando salí entre las semanas, me decía, por mí es lo que quieras, pero mañana levantarte va a ser una flojera. Sí. Y el lonche, todo. Luego nuestras mamás se preocupaban más por la levantada que hasta nosotros, man. Sí, como nuestras mamacitas. Y prueba de eso es que ahora llego tardísimo, ahora que vivo solo. Exactamente. Prueba contundente. Al Miami, gracias. ¿Cómo no? Miami, gracias. A todo Cuauhtitlán, Iscali, vía el Miami. Y más que nada a la gente que nos escuchó. Les debemos todo, man. Exactamente. Pero como no tenemos nada, no les debemos nada. No. Una lana. Oye, este, ¿ya tenemos rolita de despedida? Ya, ya. ¿Qué? Oiga, pues, toda la gente que habló, como decía, Rulo hace rato, por teléfono, a todos los programas, que nos han mandado mails, a los que les gustaba el programa, a los que no les gustaba. Este, a Broso, ¿verdad? Ahora sí, maldito payaso, ahí está tu nombre, quédatelo, no quieras con él. Broso, por donde te quepa. No, gracias a ustedes, muchachos, porque, bueno, esto a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe, pero fue una época bien divertida, que tuvo sus momentos difíciles. Ustedes no lo saben, querido Rulo Escuchas, pero hubo una época donde nos peleábamos diario. Éramos como los Smashing Pumpkins. Nos costó mucho trabajo, pero... Y luego también hubo épocas en las que no solo hacíamos el programa, sino nos íbamos a sellenar juntos, nos veíamos en la comida, íbamos a las luchas, al karaoke y al bulldog juntos, ¿no? En un día. En un día todos. Eran así, de repente, unas terapias de vernos los fines de semana, hasta que llegaron las malditas novias. Malditas novias. Malditas novias que acabaron con todo eso. Y luego ya pasa, en las reuniones de radioactivo, el mañanero es como familia, es como una cosa ahí aparte. Como un clan. Muy bien bonito. Muchas gracias. Y a todos los de la estación también por habernos acompañado. Bueno, a todas las personas que han pasado por esta estación también, en cualquier función que tengan, también muchas gracias. Porque a fin de cuentas esto es un trabajo de equipo. A los programas que nos copiaron cosas y ayudaron a legitimarnos, muchas gracias. ¿Cómo no? Con esta empezamos y con esta nos vamos. No, ya. Por última vez, he escuchado el mañanero de Radioactivo 98 y medio. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.